Bueno, cuando vos digas Tommy, me vas a hacer unas señales que significa que ya estamos oficialmente al aire, las estoy interpretando correctamente, con lo cual la gente ya nos está escuchando. Le doy la bienvenida a quien sea que esté mirando el método. Voy a hacer algunas aclaraciones preliminares que me parece que son justas. La primera es que es una vergüenza que nuestro canal no haya superado los 300.000 suscriptores hasta ahora. La verdad es vergonzoso, es algo que queríamos hablar en algún momento, lo queríamos plantear. Y qué mejor que esta oportunidad para decirlo, que estamos en 270.000. La verdad que es raro, con el nivel de contenido que le venimos brindando, la verdad que no entiendo qué les cuesta. Es gratis, no cambia nada, apretan suscribir y ya está. Fuera de eso, si quieren sacar mejores fotos, ¿por qué no van a Photo Experience, la mejor escuela de fotografía del país? También, ¿a quién no le pasa? Subís una fotito, ves algo y decís, ¿por qué la mía no se ve así? ¿Por qué no se ve como el método? Y te falta ir a la escuela de fotografía a Photo Experience. Tengo alguna duda de agradecer también como corresponde a Turismo City, con el invitado que tenemos hoy, porque no sé si recomendarle a Turismo City incurre en algún tipo penal, ¿no? Capaz tiene que pasar primero por una licitación, ¿no? Para viajar, no sé bien cómo es, vos viajás bastante igual, Sergio. Sí, ¿qué tal, cómo va? ¿Qué tal, todo bien? Bien, no, podés hacer la propaganda de Turismo City tranquilo. Bien, perfecto. Y le podés cobrar que lo hiciste vos y lo hice yo, así que tiene bonus doble. Eso es un negociador profesional, ¿no? Es estar acostumbrado hace 12 meses a convivir con el síndico de la convocatoria que dejó Macri en la Argentina. Espectacular. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por venir, te doy la bienvenida. Al fin sucedió también, yo creo que era algo que venía... Hace un año y medio que Toto empezó a decirme, tenés que ir al método, tenés que ir al método, tenés que ir al método. Hace un año y medio que venía escapando y hace tres semanas que me dijo, tenés que ir, tenés que ir, tenés que ir, así que acá estoy. Es ahora. Ahora lo increíble es que yo vine y él todavía no llegó. Él no llegó, de verdad. Estamos esperando a Toto Massa, también otro tocayo. Hay récord de Tomás en la sala, también ya lo vamos a abordar. Pero bueno, en definitiva, tampoco creo que estuvieras escapando. Creo que alguien tiene bastantes cosas que hacer en este momento. Veo un... Hay un display interesante. Nadie hizo eso hasta ahora. No sé si sale en cámara. Pero nadie hizo eso con el celular hasta ahora. Es un estado de conexión permanente, digamos. Estás obligado. En este laburo estás obligado. 24-7, tenés horarios distintos. Por ahí te toca a dos de la mañana Zoom con los Qataríes. Por ahí te toca hacer... El otro día terminamos casi una y media de la mañana gira de campaña y seis y veinte de la mañana teníamos Zoom con un equipo que estaba en India, en el G20. Y bueno, y te toca, te toca y te toca y tenés que estar. O sea, ¿pueden llamar unos Qataríes en cualquier momento para...? Sí, pueden llamar Qataríes, pueden llamar del fondo, pueden llamar de India por el tema de las... Estamos negociando las exportaciones de aceite verde. Sí, pueden llamar de cualquier lado. Bien, bueno, informamos a Qataríes... Pueden llamar de la Casa Blanca, porque nos estamos peleando en estos días, o de China, que ampliaron el swap. Tendrán que esperar, me imagino, ¿no? Porque si... Y bueno, depende, ¿no? Depende. Si es para reclamar, viste, el fondo en general nos llama para cobrarnos el perno que nos dejó Macri. 45.000 palos que además no están ni en rutas, ni en hospitales, ni en escuelas, ni en puertos, ni en infraestructura, ni en internet, ni en nada. Sirvieron solo para pagarle a los fondos que vinieron a especular acerca de Retrade. Cuando no había más plata en el central y estaban de salida, salieron corriendo al fondo, le pidieron plata prestada, y el fondo accedió a ser, de alguna manera, garante del pago y de la salida de esos capitales. Bueno, después, obviamente, vinieron ellos con el CEPO, la suba de retenciones y todo lo que vino después, que desgraciadamente para la Argentina fue un ancla espantosa, ¿no? Y encima después vino sequía, ahora, este año, previamente la pandemia, que te hizo caer 10 puntos del PBI de la Argentina en un año, la guerra que a nosotros nos influyó porque éramos, y digo éramos porque el año que viene vamos a ser soberanos en materia energética y exportadores potenciales en materia energética, pero hasta el año pasado, para no parar la industria, tenías que importar energía, y eso, con el cambio de precios relativos, nos mató, nos golpeó en las reservas, y obviamente que eso nos llevó a tener que transitar un proceso de crisis que para mí el gobierno no se lo supo contar bien a la gente, no le supo contar qué representaba la herencia con el fondo de Macri, no supo contar la renegociación con los bonistas, no supo contar que recibimos la Argentina con default en pesos, le pusieron un nombre coqueto que se llamaba reperfilamiento, pero era default de deuda en pesos, que es más o menos como que vos vayas a la quiebra porque tu mujer te pide la quiebra con un pagaré que, digamos, te dio tu mujer, o que le diste a tu mujer en este caso, es raro, pero bueno, creo que no hubo gimnasia para contar el estado de las cosas de la nación, el impacto, digo, Argentina tiene deuda 100 años que dejó el gobierno de Macri, y ya nos olvidamos. Entonces, de alguna manera creo que esta campaña también sirve, por un lado obviamente para pedirle disculpas a aquellos que por ahí habían puesto mucha esperanza en que el 19 y un día, digamos, iban a empezar a producirse cambios, pero también para esclarecer y para contar lo que nos dejaron los que quieren volver, y plantear que volver al pasado es casi suicida para la Argentina, porque es ir a pedir más deuda al FMI, porque es ir a un modelo de acumulación financiera que no tiene impacto en la economía real. Perdimos en cuatro años 13.000 pymes, 280.000 empleos, y me parece que este crecimiento del empleo, el crecimiento de la cantidad de pymes en la Argentina, y después cosas que hacen a la vida cotidiana de la gente y que son importantes, las becas universitarias para los pibes. Hay 1.700.000 becas que ellos dicen que es gasto. Gasto, darle 20.000 mangos a un pibe para que vaya a la universidad, para que termine el terciario, para que termine cuarto y quinto año. No, eso es promover la movilidad social ascendente, eso es apostar a que en la Argentina el hijo de un peón rural o de un laburante del puerto pueda soñar con ser abogado, ingeniero, presidente. Y bueno, me parece que esas son las cosas que tenemos que poner blanco sobre negro en estos 10 días. Ahí hay algo que me sirve como pía incluso. Pará, igual, antes de preguntarte esto, quiero hablar de lo de movilidad social ascendente, pero tenés como una cicatriz en la cara. Estás atacado, veniste golpeado al método. No, tengo varias muestras de exceso de cariño de los actos. Esto es de Mendoza, de un acto con jubilados que fue muy, muy emotivo, muy caluroso, fueron muy afectuosos, viste. Y en la montonera cuando salía me agarraban para la foto, para la selfie, qué sé yo, y una señora sin querer pobre estira la mano, yo justo me corro así y me queda, me iba a agarrar de acá y me queda, digamos, me raspa la nariz. Pero bueno, son, mejor que se dé así, porque esos excesos de cariño y de confianza de alguna manera también te dan energía para una pelea que es difícil. Bien, bien, quería preguntarte porque si no, no se ve si las negociaciones eran medio literales, viste, en términos de conflicto, de pelea con... Con el fondo también son, no llegan a las manos, ni mucho menos, pero también son duras. Ellos tienen una mirada muy premoldeada, viste. O sea, ellos piensan la misma solución para Pakistán que para la Argentina. Y son países distintos. Argentina es el octavo país en territorio del mundo. Argentina es, digamos, en términos de recursos naturales para los próximos años, un jugador central de la economía global porque tiene los minerales que el mundo está demandando, porque tiene proteínas que va a ser parte de la batalla de seguridad alimentaria que viene en el mundo, porque tiene energía, digamos, la segunda reserva mundial de shale gas y la cuarta de shale oil. Y eso que suena como títulos es que tenemos el gas que el mundo necesita, el petróleo que el mundo necesita como energías de transición, que somos potencialmente un país en el que los tres hidrógenos se pueden desarrollar, el hidrógeno con origen en el gas, el hidrógeno con origen en solar, porque el norte argentino tiene de los mejores niveles de acumulación de energía solar, y el hidrógeno con energía eólica, porque la Patagonia argentina tiene los mejores vientos para la energía eólica. Eso te pone en un lugar que si te haces valer como país, si haces valer lo que tenés, si te sentás a la mesa de una manera firme, de una manera vehemente en términos de defensa de lo tuyo, de tus recursos, te puede dar un lugar. Y creo que además saca a la Argentina de este ciclo permanente de estreches. ¿Por qué se dan los ciclos de estreches? Se dan básicamente porque dependemos cada 5 o 10 años de los precios internacionales de las exportaciones solo del campo. Y ahora ya no va a ser solo el campo, va a ser el campo con valor agregado, porque la ley de agroindustria nos premia mucho más el agregado de valor en las proteínas, no es lo mismo exportar una tonelada de trigo que una tonelada de fideos, porque cuando vos exportás una tonelada de trigo exportás 400 dólares y un empleo, una tonelada de harina exportás 600 dólares y 3 empleos, y una tonelada de fideos exportás 1.300 dólares y 11 empleos. Entonces Argentina tiene que ir de la exportación de trigo a la exportación de fideos. Hoy exportamos trigo e importamos fideos. Y digamos, nuestro cambio de matriz económica es fundamental para hacernos soberanos, para acumular nuestras reservas en el Banco Central, para no depender de nadie. Esto de ellos diciendo vamos a volver a ir al fondo, a armar un blindaje, a mendigar, a seguir mendigando. Yo lo que digo es, los argentinos tenemos todo para no ser mendigos de nadie. Ahora lo tenemos que hacer valer en la mesa, tenemos que ser firmes y vementes en la discusión y en la defensa de lo que hacemos, y tenemos que tener un proyecto de nación que no vuelva para atrás en ciclos en los que se prioriza la patria financiera. Nosotros tenemos que ser la patria productiva, la patria del trabajo, la patria de la educación, ¿por qué? Porque el mundo, una de las cosas que te demanda en la revolución de la tecnología y el conocimiento, es capital humano. Argentina es, junto con Croacia, junto con Colombia y con India, uno de los principales proveedores. Hoy estamos en la discusión del monotributo tecnológico. ¿Sabés qué es eso? 325.000 pibes argentinos que pueden exportar sus servicios al mundo y traerlos al tipo de cambio que más los favorece. No es que se llama monotechi, que son monotributistas, que generan valor desde su casa con la compu y que hoy, digamos, la tienen que dejar en Uruguay y que queremos que la traigan a la Argentina. O peor, se la traen en una motito, por un cable, que se la giran. Me parece que hay cosas que tenemos que resolver que tienen que ver con la nueva realidad, pero que además nos ponen en la batalla mundial en un lugar absolutamente distinto. Yo te digo la verdad, creo que lo mejor que podemos hacer es tener un proyecto propio de país en términos de desarrollo, salir de la lógica de la especulación financiera como modelo de acumulación e ir a la lógica de la generación de valor como modelo de desarrollo. Y esos son los dos países que se discuten el 13 de agosto. Sí, sí, estamos absolutamente en plena campaña. Estabas hablando del monotributo tecnológico. También puede servir para formatos exitosos audiovisuales que salen por YouTube. Sí, claramente. Igual estamos trabajando en una ley que promueve todo lo que es YouTube OTT con generación de valor audiovisual. Lo estamos trabajando en paralelo. No lo puedo contar ahora por la veda, pero vamos a tener una grata noticia en septiembre con ese tema. Para todo lo que es generación de producciones audiovisuales. Y además para empezar a que aquellos que de alguna manera usan el talento argentino también lo paguen, ¿no? Tiene sentido. ¿Viste? YouTube tiene un montón de reproducciones en la Argentina de productos de talento argentino que se visualizan fuera de la Argentina. Ellos cobran publicidad por eso. ¿Dónde tributa? ¿Cómo le llega al que genere ese contenido? Esas son peleas que tenemos que dar y que además Europa las está dando y las está reglamentando. No tenemos que tener miedo. Hay mucha cosa... Viste que por ahí te ponen un título de... Establecen restricciones en esta cosa de decir... No, mercado transparente... Digamos, no es mercado transparente. Eso es la ley de la selva, donde el más fuerte se impone al más débil. Y el Estado tiene un rol de regulación de las relaciones sociales que es fundamental. Lo ves en todo, además, en las propuestas. Ellos dicen, no tiene que haber más vacaciones pagas, no tiene que haber más indemnización. El mercado laboral, digamos, tiene que flexibilizarse porque el costo laboral... Para nosotros el trabajo no es costo. Para nosotros el trabajo es, digamos, uno de los pilares de la movilidad social ascendente en la Argentina, no a un costo. No lo miramos desde una tablita de Excel. Te quiero preguntar ahí, para sacar también el esquema campaña y entender un poco de tu trayectoria y cosas que siempre te quise preguntar. Además, vos sos una persona que siempre tuvo una vocación política. ¿Recordás cuándo arrancó eso? Porque vos no venís de familia politizada. No, mi mamá y mi papá son tanos. Son primera generación de inmigrantes. Mi papá llegó con 11 años. No terminó el colegio, digamos, porque se puso a laburar de albañil con su papá, con mi abuelo. Mi mamá llegó, tenía 6 años. Mi viejo es del sur de Italia y mi vieja del norte. Solo la Argentina los podía juntar porque... Irreconciliable, completamente. En Italia eso es como... Pensá que yo pasaba los fines de año con mis abuelos de ambos lados y con la familia. Nosotros éramos 70 a fin de año, 80. Venían mis primos del lado de mi papá, que eran 6 hermanos. Venían mis primos del lado de mi vieja, que eran 2 hermanos. Pero además, digamos, su tío... ¿Se pudría? ¿Había tensión? Después de la una de la mañana, cuando ya, digamos, habían brindado mucho. Claro. Arrancaban con el africani, digamos, que es la forma que los del norte de Italia tratan a los del sur de Italia como africanos, como que no pertenecen a Italia. Porque además mi viejo es siciliano y mi vieja es triestina. Es, digamos... Es una guerra civil en potencia. Sí, bueno, es, digamos, de alguna manera la dualidad de Italia. Bueno, y ellos llegaron acá. Mi abuelo, cuando se enteró que yo empezaba a participar en política y estaba en el colegio y qué sé yo, un día me agarró. Tenía el fondo de la casa de mi nono, era un terreno de 20 por 70, ahí en Ballester. Y me llevó caminando abajo de la higuera, al fondo. ¿En la escena El Padrino, no? No, 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 no sabía lo que era el Tano, mi nono Juan. Y me dijo, no te metas en política, la política es porca, no te metas. Entonces, digamos, tenían toda una cosa, digamos, muy de rechazo a la cosa política. Mi vieja cuenta que a los 11 años me subía a un balde e imitaba a los políticos que hablaban en los actos por televisión. Buenísimo. No tiene una explicación racional el porqué, pero se dio, se dio y me fui metiendo, 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 metiendo. Y a los 18 años, cuando llega el momento, primero había militado en el colegio, más con grupos liberales. Claro, tu primer paso es UCD, ¿no? Sí, más juventud secundaria liberal que UCD. ¿Qué era eso? A los 15 años, yo estaba en un colegio de curas. A los 18 años me afilio, mi primer ficha de afiliación me la firma la Negra Camaño, al peronismo, que, digamos, más allá de que no estamos en el mismo espacio, yo la quiero mucho y la considero, primero, una mina muy militante y, segundo, una mina súper inteligente y súper empática con la agenda de políticas públicas, ¿no? Es una mina piola. Empecé ahí a militar con ella. Bueno, y a partir de ahí fue, digamos, toda una batalla. Perdimos la interna, la primera interna la perdimos con Graciela contra Libonati. Era Graciela contra Libonati, primera interna abierta. Nuestra consigna era un vecino, un voto. Graciela, yo tenía 18 años, mi vieja, Graciela venía a mi casa por ahí a laburar en cosas de la propuesta y qué sé yo, y mi vieja, espantada, me decía, ¿qué hacés metido en esto? Y qué sé yo, pero, bueno, hoy me acompañan tan grandes. Obviamente los cuido, trato de que no sufran, digamos, los golpes que de alguna manera tiene permanentemente esta actividad. Algunos golpes que son porque vos podés acertar o equivocarte en una decisión. Otros golpes que son, digamos, por el solo hecho de golpear y con mentiras o con ganas de lastimar al otro, ¿no? Que es una cosa muy nociva que tiene la política argentina de instalar mentiras y sobre la base de la mentira repetir, repetir, repetir. Que te diría que eso fue algo que construyó sobre todo Macri y Marcos Peña en su llegada al gobierno usando las redes sociales y en la previa, ¿no? Usaron, digamos, hay inclusive una causa penal por el tema del uso de Analytics o no me acuerdo cómo se llamaba esa empresa. Nosotros además hicimos una denuncia que la hizo Graciela Camaño. Pero bueno, son las malas reglas, pero reglas al fin, ¿no?, de esto con lo que tenés que convivir. Mis viejos se fueron acostumbrando, mis hijos al principio no, después sí, después no. A medida que fueron creciendo volvieron a tener esa cosa de rechazo. De hecho, cuando yo dejo la presidencia de la Cámara, en ese momento, no sé si te acordás que decían que venía el helicóptero, que asamblea legislativa, que el gobierno se caía. Se combinaba que estaban justo armando la acusación de Cristina, la corrida que genera la salida de Guzmán y el hecho de que Guzmán haya hecho un bypass con dólares prestados para justificar o para maquillar las reservas del cierre del 30 de junio con toda una situación político-económica compleja. Y en ese momento hubo toda una cosa en mi familia y en mi casa de decir, no, pará, eso es muy arriesgado. Cuando hubo un evento familiar muy fuerte, en ese momento les prometí que era la última. ¿Evento es formato de intervención? O sea, ¿se juntan todos y...? Sí, somos re-familieros, re, re. ¿Y dicen, tenemos algo que decirte? No, tanto como eso no, pero es el asado, es la charla y ahí, digamos, esa tradición que te conté de mi viejo y mi vieja juntando a todos en Navidad, en Año Nuevo. Venían el primo de mi primo, o sea, éramos a veces en la terraza de mi casa, en San Martín, éramos 100. Y uno traía los lechones, el otro traía la ensalada rusa, lo que hace cualquier familia para fin de año. Y eso quedó en mi casa, digamos, y ahora se suma el pato y viene Moria y, digamos, viene Marcela. Buenas incorporaciones ahí, en términos de espectáculo. No, Moria, en el asado del domingo, en el mate o en la pizza del domingo a la noche, es una mina bien de barrio, bien muy llana, muy humilde, muy, además, muy compañera, ¿sabes? Muy buena compañera como persona. Ella que está acostumbrada, además, a la exposición y al ataque y la defensa, y que tiene una lengua hiper filosa. Ah, y la lengua carotica, claro. Sí. Viene todo el tiempo y me dice, me agarra y entonces me hace así, me dice, te estoy envaselinando todo el cuerpo para que te rebote todo, no le desbola a nadie. Es una diosa, es una diosa. Y por ahí lee una noticia y me la manda y me dice a este cara de, no le desbola, o sea, es... Está activa, digamos. Es muy compañera, es muy compañera, muy buena mina. Y además es una mina que vivió todo y que te habla desde el haber vivido mucho. Así que, nada, somos familia ensamblada, como es Unión por la Patria, estoy acostumbrado a convivir con familias ensambladas, o re-ensambladas. Re-ensamblada, re-ensamblada más preciso también. Ahí con lo que decías en términos de historial y aparte relacionándolo a historias familiares puntualmente. Viniendo de un lugar no politizado, ¿no? En términos de familia, yo creo que no tuviste una oportunidad para que eso dé cagazo en tu casa. Vos arrancaste muy chico con lugares de responsabilidad grosos. Sí, a los 27 años fui el diputado más joven desde la vuelta a la democracia. Y eso, igual ahí hay un tramo, porque vos tenés 18 con Graciela. Yo sigo laburando con Graciela hasta los 23, 24. En los 23, 24, que es año 96. Ok. Yo soy clase 72. Empiezo a laburar, digamos, charlo con Graciela. Le cuento, después de que perdemos la interna en el 95. En el 96 le cuento que había un grupo, gente que por ahí no es tan conocida, pero por ahí a alguno le suena, Pablo, Fondevila y otra gente que estaba laburando lo de la candidatura de Palito. Claro. Y estaba, yo conocí a una persona que ya falleció, que fue también muy importante en mi vida, porque era de esos tipos que apostaba a los pendejos que veía valiosos, ¿viste? Que se llamaba Ezequiel Oliva, el Negro Oliva de Vicente López. Y, bueno, empecé a meterme con Pablo, con lo de Palito. Lo junté a Pablo con el Negro Oliva, qué sé yo. Después a mi suegra, Marcela, la junté con Palito. Y a partir de ahí empezamos a armar lo de Palito contra Dualde. Bueno, después finalmente se unificaron las fórmulas. ¿Cómo fue esa campaña, Palito-Ortega? Fue muy interesante ver cómo la gente tenía un enorme cariño por un tipo que, en términos de popularidad, él había dejado de ser gobernador de Tucumán, en términos de popularidad como artista, lograba enhebrar, creo que hoy todavía, porque vos pasés un show de Palito en el Luna Park y se llena. Palito, un tipo que a lo largo de su vida construyó un vínculo con la gente, desde lo cultural, desde lo artístico, que le generaba un ida y vuelta con la gente interesante. Yo vi en una caravana a una mujer sacarse y tirarle la ropa interior, digamos, al camión de la caravana. O sea, era rockstar y candidato a la vez, digamos. Sí, sí, una cosa, digamos, muy particular. Pero, bueno, ahí fue todo un periodo en el medio, además, yo, digamos, terminé la facultad, laburé un tiempo con mi viejo, previo, ¿no? Empecé a laburar a los 16 años, en el verano de los 15 a los 16. ¿Qué hiciste? ¿Qué hacías con tu viejo? Mi viejo tenía una pyme de construcción y los viernes había, hay una cosa que era, ya no existe más, después me tocó cambiarla a mí, desde el ANSES, entraba en un trabajo con Gerardo Martínez y con Marta Pujadas. Había una cosa que era la libreta celeste de los trabajadores de la construcción, que era donde se le iba acumulando en la cuenta, era como una libreta de ahorro del sistema de desempleo. Después lo cambiamos por la tarjeta constructor cuando yo llegué a ANSES. Cuando me viene a ver Gerardo con Marta Pujadas en ese momento para plantearme que querían hacer un cambio, le digo, mirá, mi primer laburo fue ese. Después hice otras cosas. Digamos, fui profe de colonia de vacaciones en el tiro federal. Buenísimo. Fuiste profe de colonia. Sí, de colonia de vacaciones, sí. Actividades. Ahí tenés que dar juegos. La pasé re bien, re bien. Y además juntaba, digamos, laburaba entre que terminaba el colegio y los primeros días de enero, juntaba mi guita y me iba en enero con mis viejos, si se iban, si no con mis abuelos que tenían un departamento en Mar del Plata y con mi primo, Ariel, que nos íbamos y nos quedábamos hasta que alcanzaba la guita. Claro. Y lo mismo después con mis compañeros de colegio, con Chipi, con Pepe. Hacíamos lo mismo. Y, digamos, a veces fue en la colonia, siempre, digamos, tratando de hacer alguna cosa con mi viejo y después viajes de egresados. Fui coordinador. No, ¿en serio? ¿Fuiste coordinador de viajes de egresados? Y me pasó una cosa muy loca. Yo era director de ANSES, empiezo en enero del 2002. Tenía 29 años. Sub-30, director de ANSES. Sí. Muy chico. Muy chico. Venía, además, con los jubilados que tenían el cronograma de pagos un mes atrasado. Veníamos de la crisis de De La Rúa, donde Patricia Bullrich les recorta el 13% y les atrasa el calendario de pago. A mí, por suerte, me tocó, digamos, primero con Dualde y después con Néstor, devolver el 13%, meter 14 aumentos de jubilaciones, hacer dos moratorias que nos permitieron incorporar a 2.300.000 personas que no tenían jubilación, ponerle el límite a las AFJP, que después cuando fui jefe de gabinete, digamos, junto con Amado, que era director de ANSES, y Carlos Fernández, le decían al MUDO, que era ministro de Economía, digamos, hacer el cambio de sistema y volver al sistema estatal. Así que... Eso, porque te decía que en términos familiares con 29 años agarrar ANSES... Ah, ahí me... Mirá, estaba en Pinamar cuando me lo plantean. Me había ido a la ocasión. ¿Quién? ¿Cómo llega? ¿Cómo llega el staff? Dualde, ¿te dice? Me cita Dualde a Olivos, pero me cuenta primero el entonces ministro de Trabajo, Alfredo Atanasoff, que le había propuesto el presidente del partido de Tigre, del partido justicialista de Tigre, Juan Manuel Valcarcel, le había propuesto una terna con mi nombre a Dualde y que Dualde me había elegido a mí porque yo, como diputado provincial, a pesar de que era chico, era bastante liero. En una cámara en la que había estaba Mercury, Gariboto, Randazzo, eran todos peso pesado. Yo era bastante liero y además a veces iba de bermudas con chancletas, con el mate y eso lo sacaba, ¿viste? Y además era el inquieto. Ahí conocí a Ricardo Alfonsín, ahí conocí mucho a Juan Pedro Tunesi, el que hoy es secretario. Conocí a varios del oficialismo y la oposición, digamos, con los que compartí mucho tiempo. Cuando decís liero, ahí además... Liero en el sentido de que planteaba cosas disruptivas, planteé el primer registro de control de actividades nocturnas porque estaba muy muy instalado el tema de que los patovicas cagaban a paro a los pibes en la entrada de los boliches, planteé el tema de la suspensión de las máquinas tragamonedas porque los vingueros no pagaban con control online, pagaban con una declaración jurada. Entonces, vos decías, en esta máquina tragamonedas se jugaron 100 pesos. Y vos, la lotería, ¿qué sabías? Si se jugaron 100 pesos o un millón y planteé el tema de cómo planteé la necesidad de compensación a la provincia de Buenos Aires por parte de la ciudad y del Estado Nacional por el tema de la instalación de los barcos, los barcos en el puerto de Buenos Aires, el acuerdo de San Nicolás y los posteriores acuerdos, inclusive la ley de la Constitución del 94 y las diferentes leyes establecían que no podía haber perjuicio económico para la provincia de Buenos Aires por el territorio que había cedido a la ciudad capital. Entonces, planteé varias cosas en ese sentido que de alguna manera a Dualde le llamaron la atención. Yo ya lo había conocido a Dualde en la campaña. Digamos, nos falta un pedacito que es que en 98, 99, Dualde y Palito se juntan, arman fórmula, hacemos campaña juntos, los equipos, ahí conocí a Alberto que trabajaba con Dualde, ahí conocí a Néstor, a Néstor lo conocí recorriendo Santa Cruz. ¿Te acuerdas la primera vez cuando lo conocés? Sí, claro, arriba del micro de lo que era el micro de campaña y habíamos llegado a la provincia, él llega con dos personas del equipo de él o tres y empezamos a recorrer una ruta que iba a un acto en Caleta Olivia y entonces se sentó ahí, empezamos a charlar, empezó a contar cómo estaba la situación en la provincia y paramos en un lugar donde hicieron una foto con una cigüeña petrolera atrás, Dualde, Palito y Néstor y después fuimos a ese acto que fue un acto y ahí, digamos, lo conocí por primera vez a Néstor, sí. Después, digamos, cuando él era gobernador y yo director de ANSES me tocó negociar con él. Ah, sí, o sea, viviste también del otro lado del mostrador, digamos. Sí. ¿Cómo era eso? Y Néstor era, Néstor defendía cada centavo de su provincia y después del país. Néstor me ha llegado a llamar seis y cuarto de la mañana cuando yo era director de ANSES y el presidente para preguntarme cómo iba a ser el cierre del superávit de la semana. O sea, era un tipo hiper riguroso en la gestión, hiper exigente, te miraba los resultados. Mi primera reunión yo tenía armado un tablero de control que ahora lo tengo en economía para otros temas que en una hojita de dos carillas me permitía ver todos los días los números que más me importaban ver. Y en mi primera reunión con Néstor, con Néstor ya presidente y yo director de ANSES, ¿no? Después te cuento la negociación de la caja de Santa Cruz con ANSES porque fue en el Ministerio de Trabajo era la negra Camaño que era Ministra de Trabajo después se va a Tanasoff de Jefe de Gabinete y la negra queda de Ministra de Trabajo y con lo cual nos volvimos a reencontrar más allá de que nunca perdimos el vínculo y nos tocó la negociación con Néstor que venía y peleaba cada mango para la provincia de Santa Cruz era picante y además iba al detalle y en la auditoría te miraba digamos cómo había y después en la primera reunión como que él me convoca como presidente yo voy con mi tablero de control que es el tablero de control de ANSES con todos los números de la proyección mes a mes de cómo iban a ingresar las altas jubilatorias digamos del sistema de ingresos de salidas una hojita que te permite tener como como una hoja de ruta que tenés que tener en cualquier lugar la tenía en el municipio la tengo ahora en el ministerio el sistema digamos son los 50 datos que vos tenés que tener para tomar decisiones digamos en cualquier lugar en cualquier lugar de gestión vos tenés que saber digamos cuáles son tus variables que no se pueden escapar cuáles son digamos los temas que tenés que atender con mayor cuánto demora un trámite jubilatorio es la forma de medir si el laburante de ANSES se está laburando o no cuando vos mirás el promedio y le mirás unidad por unidad de gestión o oficina por oficina quién rompe el promedio estás viendo quién está laburando mucho y quién no está laburando bueno así después lo armamos para los centros de salud en Tigre para todo el sistema de monitoreo de cámaras tiempo de respuesta de los móviles de seguridad municipal y así tenemos que hacerlo en cada una de las áreas de gobierno porque que el estado actúe con eficiencia es bueno para el ciudadano porque de alguna manera le da sentido debido a porque paga impuestos y en la primera reunión voy con el tablero de control y me lo agarra dice ¿qué es esto? le digo bueno no es el tablero de control y me dice ¿y esto qué es? le digo no la proyección de altas jubilatorias para todo el año y esto no esto es cuánto nos van a pedir las empresas para el sistema de asignaciones familiares en aquel momento las asignaciones familiares que hoy las paga directamente a la cuenta del trabajador del estado todavía era las empresas le pagaban al trabajador entre comillas muchas no lo pagaban se daban vuelta y le pedían el reintegro al estado después pusimos en marcha un sistema único de asignaciones familiares y le depositamos hasta el día de hoy se le deposita en la cuenta del laburante porque los empleadores muchas veces en algunos sectores en todo lo que era la fruta tuve tuve que denunciar empresas empresas internacionales que exportaban manzana o pera y le afanaban al laburante las asignaciones de familiares una cosa patética y y la verdad es que me dijo bueno está muy bien esto una vez por semana quiero verlo bueno bárbaro le digo y lo llamó a Carlitos Mose que en ese momento era el secretario de Hacienda y le dijo ahí te va a ir a ver el chico de ANSES Massa quiero que me armes lo mismo para los datos del Ministerio de Economía le gustó y después todos decían que Néstor tenía un cuaderno pero además de un cuaderno donde anotaba las cosas que vos le podías pedir vosotros le podías pedir tenía una hoja todos los días donde tenía el dato del barril de petróleo el dato del precio de los minerales el dato de los movimientos de la bolsa el dato de los ingresos del día de la recaudación todas esas cosas que bueno de alguna manera te sirven como ayuda para ir tomando decisiones en el día a día ¿de dónde crees que o sea si vos no venís de casa o escudería familiar ¿no? como para plantarse en discusiones que existen negociaciones y todo ¿cómo vas armando tu propia metodología? o sea ¿de dónde construís tus cimientos? de lo que fui aprendiendo algunos dicen que soy una esponja ¿no? porque trato de ir absorbiendo y aprendiendo de todo hay un no voy a dar el nombre pero un dueño de un medio de comunicación importante dice que digamos cuando me describe dice es la esponja más grande que conocí en mi vida yo trato de aprender todo el tiempo de todo y yo creo que además digamos vengo acá miro como los chicos filman recordan que se yo y aprendo y después trato de transmitirlo creo que uno tiene que vivir aprendiendo y tratar de las cosas buenas que aprende ponerlas en práctica sin miedo a reconocer que por ahí es mérito de otro porque en definitiva somos humanos no somos iluminados somos personas de carne y hueso que podemos tomar decisiones mejores o peores que a veces podemos equivocarnos o no pero que tenemos que tratar de ir aprendiendo lo mejor del otro todo el tiempo y eso me falta un episodio ahí que hablabas en términos de humanidad ¿cuándo conocés a Malena? a Malena la conozco en un acto que el Negro Oliva un día del niño en la cancha de colegiales un acto que hacen el Negro Oliva y Marcela para el día del niño que organizamos juntos yo también que va a Palito cuando termina el acto por eso Palito en algunos lugares dice yo los presenté que se yo cuando termina el acto Marcela la mamá de Malena me invita a tomar unos mates a la casa y la vieja de Malena te invita sí, sí porque en campaña porque estábamos digamos como laburando en el tema de campaña y eso y cuando llego estaba Malena con un grupo de amigos y amigas pintando Marcela y el Pato se habían separado hacia poco y y Marcela había digamos vuelto a la casa digamos a la primer casa que tuvieron Marcela y el Pato juntos que es donde vive hoy y estaban pintando en la casa de Marcela tienen los techos abovedados viste y estaban pintando el techo de blanco y unas líneas verdes y estaba ahí digamos y miré bueno después nos pusimos a charlar y a la noche yo salía con un grupo de amigos íbamos a bailar a un boliche ¿te acordás a cuál? sí a un boliche que se llamaba Guapa en General Rodríguez que primero fue Coyote y después Guapa ahí está claro y entonces le digo che no quieren venir digamos los invito no es que me interesaban los demás amigos pero me llamó todos ustedes parecen un grupo interesante me llamó me llamó la atención un producto del grupo sí y bueno y esa noche em 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 empecé a a laburar em y ahí empecé a laburar a laburar a laburar a laburar ¿no fue instantáneo? ¿fue un proceso? fue un proceso sí ok porque al principio corcobiaba un poco ¿verdad? sí y estabas aparte ahí en el mismo entorno o sea o ella ya militaba también ella militaba con la madre digamos a veces en ese proceso nos cruzábamos pero al principio decía este canchero ¿verdad? sí me sacudió un poquito está bien tuviste que laburar ahí hay que remar en la vida hay que remar bien bien y después ya ¿y eso a qué edad? porque entonces de chicos y era la de palitos 26 90 agosto del 96 yo tenía 24 y ella tiene 3 menos 21 mirá sí y desde ahí están una banda sí y después todo cada proceso fue va no sé cada uno hizo la la suya en términos de política pero fueron son una unidad o sea fueron ANSES bueno no hubo un momento sobre todo cuando nacieron los chicos que fue el periodo de ANSES que mal estaba más corrida de la política estaba estudiando y estaba como enfocada en el tema un día vine y me dijo dos en la casa haciendo política es complicado me parece que es es necesario que hay que tener sí y se corre y ella se vuelve a involucrar cuando muere Ricardo Uguieto que fue un gran intendente que tuvo Tigre y tomamos la decisión de digamos pelear Tigre que hacía 20 años lo gobernaba el vecinalismo y ella se vuelve a involucrar porque la política local le gusta mucho a ella le gusta mucho el cuerpo a cuerpo con la gente digamos cada pavimento que nosotros hicimos 2.900 cuadras de pavimento en Tigre yo por ahí digamos decía che bueno hagamos la inauguración de estas 20 cuadras Malena decía no voy yo y las camino de a una que es lo que hizo ahora con las cloacas y con el agua ella se propuso 100% de agua y cloaca para Tigre cuando llegó a AISA lo está terminando y además se tomó el laburo de decir bueno Benavides voy a recorrer cada cuadra diciéndole le voy a traer el agua le traje el agua le voy a traer la cloaca le traje don Torcuate lo mismo digamos tiene una cosa ama el cuerpo a cuerpo diario con la gente digamos fue secretaria de salud de acción social de vivienda tuvo hizo todo el tema de el sistema educativo con computadoras para los pibes en Tigre cuando pensar en ponerle internet y compo a los colegios en el año 2009 era una quimera y le gusta mucho ahí estás de lleno gestión Tigre pero antes hay todo un periodo que es efectivamente ANSES que ese es el de ahí es gestión de Néstor de lleno ya el más grueso 2003-2007 y tenés no sé tenés de esa primera etapa recién había acá unos ilustres que fueron parte de unos partidos de fútbol decían que se jugaban ¿en Olivos? sí en Olivos los viernes los viernes hay quienes dicen que Néstor chicaneaba con vos diciendo que vos eras más hijo de puta que él incluso él decía él va a ganar porque él es más hijo de puta que yo decía un textual que han nombrado esos partidos no me consta ese textual no me consta yo tenía una excelente relación con Néstor excelente porque además yo soy fanático de la gestión a mí me gusta la gestión me gusta yo me levanto digamos y le puedo estar preguntando a Chepi digamos cuántas empresas entraron ese día al programa de bonos de capital de economía del conocimiento y al rato puedo estar hablando con Fernanda Ávila para ver cómo liquidaron las mineras y después lo llamo a Cato porque hay una rotonda de una obra en una provincia que yo soy fanático a mí me parece que el hacer es lo que te distingue más que el hablar ¿no? el hablar es muy fácil pero el hacer y Néstor era digamos del hacer de estar tiki 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 entonces digamos obviamente lo de Anses nos dio un vínculo porque Anses era la mitad del presupuesto nacional es enorme pero después a partir de ahí él me daba la posibilidad de opinar y de llevar ideas tuve una excelentísima relación y vos cuando querés ir para candidato en Tigre Néstor no quería él no quería no Néstor quería que fuera ministro del gobierno que empezaba de Cristina y yo tomo la decisión de ser candidato y Néstor se entera por la tele en un acto que hacen en un acto que hacemos en el Club Gloria que vienen Felipe Scioli y varios y me llama a la tarde y me dice a la tardecita ya había terminado el acto y me dice ¿qué hiciste? digo no bueno largué porque faltan 20 días para los cierres y que se yo no vos tenés que ser ministro después tuvimos una charla discusión y y ahí en esa discusión que digamos que fue en Olivo que estaban Cristina que estaba Máximo Cristina y Máximo me revancaron en la decisión de ser candidato intendente ¿qué se jugaba en esa discusión? ¿no había la posibilidad también de construir poder propio poder territorial? no 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 era porque digamos yo creo con digamos es feo que lo diga yo pero entiendo que Néstor valoraba mucho mi mi capacidad de gestión o sea que te quería aparte de me quería laburando claro él trataba de sacar lo mejor de cada uno yo en eso soy muy parecido trato de que digamos cada de que cada uno que puede aportar algo lo aporte de la mejor manera posible y ahí te bancaron Cristina y Máximo en una discusión en la mesa una noche y cómo era la banca ya fue que sea candidato ah bueno fue más más debatida estaba Aníbal esa noche también mirá que Aníbal me tiraba al bombo y decía vas a ir a repartir garrafas qué sé yo después digamos pude hacer cosas que en ese momento fueron muy disruptivas como intendente yo arranqué con la computadora contestando en la tele y en la radio a los jubilados cuando el tema de los expedientes era una quimera nadie sabía dónde estaba como una forma de acercar al ciudadano a la gente arranqué con Víctor Hugo en la televisión pública y con Mirol en Radio 10 y fue todo un boom porque no recuerdo eso si lo buscás lo vas a encontrar porque iba dos veces por semana a la mañana a lo de Víctor Hugo a contestar es más un día me tuve que ir de lo de Víctor Hugo porque estaban haciendo uno de mis hijos al aire y iba la noche a Radio 10 que después dejó de ser solo Radio 10 y hacía con Gustavo Silvestre los sábados en Radio del Plata estaba en Radio del Plata en ese momento Gustavo con hacía Mirol hacía con Virginia no me acuerdo si era si creo que era Virginia Hange pero que era seguir un expediente yo tenía la computadora la gente se amaba y me preguntaba donde estaba su trámite jubilatorio buscaba ahí y le contestaba es un programa de gestión digamos es gestión live hacías streaming de gestión hacía streaming de gestión así es y ahora y ahora y después cuando llegué a la municipalidad que en el 2008 yo puse el sistema de cámaras eso si ya me acuerdo ahí ya estoy consciente y los botones de pánico y armé el sistema de móviles de seguridad municipales y en ese momento la mayoría de los intendentes me quería matar primero porque me estaba haciendo cargo de algo que ellos estaban acostumbrados a decir esto es responsabilidad de la provincia y segundo porque lo estaba haciendo con una cosa muy vinculada a la tecnología muy novedosa que tuvo mucha inversión pero para que ustedes una idea porque la oposición en ese momento en Tigre no me lo quería votar y era un boleto de colectivo por mes lo que le cobraba en la tasa a la gente para tener el sistema de seguridad y yo lo que decía es para la oposición la vida de los vecinos de Tigre vale menos que un boleto de colectivo básicamente porque hubo que hacer todo un tendido hoy fibra óptica y en todos lados pero hubo que hacer todo un tendido de fibra óptica porque en ese momento no había fibra en todos lados tenías algunos pedacitos de cablevisión y qué sé yo porque hubo que instalar todo un sistema de domos que en ese momento eran más para lugares cerrados y qué sé yo porque hubo que armar un centro de monitoreo que lo copié lo copié de una cosa que había visto en Río para algunos lugares de espacio público y que yo lo transformé en un sistema para toda la ciudad y me permitió bajar 92% el delito cuando yo asumí en Tigre por ahí te acordás vos igual sos jovencito pero Tigre era la capital del secuestro con toma de rehenes Don Torcuato era noticia una vez por semana el caso más famoso fue Juan Vitali porque le pegan un tiro en la pierna en el secuestro con toma de rehenes pero digamos después vino el caso Ramaro que un comisario aparece mostrándolo digamos abrazado al padre como gesto para que lo liberen había toda una zona que para mí era una zona liberada de la bonaerense y la denuncié en ese momento y y tuve que cambiar en una de las zonas hasta la quinta 11 comisarios porque era la zona más picante pero bueno digamos bajamos 92% el delito el número que se usa para medir eso como impacto es robo automotor porque es el que nadie deja de denunciar vos te roban el coche ya sea por la responsabilidad patrimonial o porque querés cobrar el seguro pero vas y haces la denuncia claro así que hicimos un laburo muy grande y que quedó muy marcado y que después muchos fueron repitiendo hoy San Fernando tiene la estadística mucho mejor que Tigre porque sostuvieron el sistema lo mejoraron y el otro día le decía a Malena porque estábamos en Don Torcuato habíamos ido a la casa de unos amigos y no se veía el móvil viste circulando y le decía tenés que volver al esquema si sos intendenta tenés que volver al esquema que controla satelitalmente que se cumpla el recorrido de la cuadrícula con el sistema de alarma porque digamos tener un móvil de seguridad pero que el tipo esté durmiendo estacionado en la estación de servicio es lo mismo que no tenerlo ahí ya estamos entrando de lleno al periodo a mí me interesa mucho esto porque me parece que uno también es su recorrido y vos has asumido posiciones creo que si hay una constante son posiciones fuertes o sea en un sentido o en otro en el medio dejo la intendencia para ser jefe de gabinete tenés razón antes antes se viene jefatura de gabinete que es en pleno otro quilombo pleno 125 es Alberto Lustó Alberto Lustó y Javier Urquiza primero se va Javier Urquiza después se va a Lustó que es el autor de la 125 y después se va Alberto cuando termina y esa mañana yo estaba eso también es cabecer una granada igual o sea en intervención familiar no hubo ahí no no eso fue más yo estaba habíamos decidido arreglar la casa porque ya teníamos los dos chicos y teníamos una sola habitación para los dos y y era medio estamos un cuarto más ese era el problema exactamente yo era intendente estaba tranquilo había puesto el sistema de seguridad en marcha estaba haciendo el camino de los remeros hoy digamos el camino de los remeros para la gente es algo re común pero en ese momento estaba abriendo la lineares a doble mano para hacer todo el camino de los remeros que es una de las obras que siento orgullo de haber hecho porque le cambió digamos la matriz de desarrollo a tigres junto con la ruta 27 que también me tocó hacer en suerte y estaba una mañana te cuento en calzones y remeras como estábamos en obra perdón como estábamos en obra habíamos alquilado una casa en frente de mi casa en otro barrio tenía prendida la radio yo estaba tomando mate y nueve en punto de la mañana escucho o nueve menos diez de la mañana escucho un estaba escuchando radio diez escucho un último momento renunció Alberto Fernández viste me vino a la cabeza que lío a los diez minutos me suena el teléfono el secretario de Cristina me dice te paso con la doctora que se yo hola Cristina como te va bien bien como estás le digo yo bueno bien me dice te podés venir para Olivos si le digo te voy a decir la verdad el tiempo de inicio del trabajo del intendente es un poco más tarde estoy digamos me tengo que bañar cambiar me dice bueno venite lo más rápido que puedas y entonces subo la escalera Malena estaba arriba le digo che llámalo a Cualdoni que era el ex intendente el intendente vecinalista que había terminado el mandato hubieto llámalo a Zamora que era el primer concejal citalos en la municipalidad porque me parece que algo va a pasar es ahora y me parece que algo va a pasar yo pensé el flaco Randaz era ministro de interior y entonces pensé que iban a poner al flaco Randaz de jefe de gabinete y me iban a proponer ser ministro de interior y iba con eso en la cabeza digamos que podía ser o que podía haber algún otro movimiento vos ahí tenías 30 5 34 fiel más joven de la democracia como jefe de gabinete también fiel más joven como director de ANSES fiel más joven como intendente de Tigre fiel más joven diputado desde la vuelta de la democracia provincial y año 2008 tenía 36 y llego y Cristina me dice bueno te habrás enterado lo que pasó si le digo lo escuché por la radio me dice me gustaría que fueras mi jefe de gabinete tuvimos una charla después vino Néstor mantuvimos una charla los tres y así lo único que le dije fue que sea solo por un año hasta la elección porque soy intendente electo porque digamos tengo un compromiso con los vecinos y bueno así fue ¿cómo arranca entonces? eso es periodo full jefe de gabinete gestión tuya también con la edad que decías y fuiste un año un año 11 meses y 20 y pico de días sí y después ya es el ¿cuándo es el momento el quiebre? el momento ruptura en el 2013 decís vos sí nosotros habíamos armado un grupo después de que dejó la jefatura de gabinete habíamos armado un grupo de intendentes el grupo de los 8 que fue primero el grupo de los 8 y después fue el grupo de los 20 ¿no? porque fue creciendo porque fue creciendo y en el 2013 nosotros estábamos planteando la paso yo ahí lo que tenía era en el 2011 yo ya había planteado mis diferencias con Daniel como gobernador que centralmente estaban puestas en el manejo de la seguridad en la provincia tuve una mirada distinta a cómo debía hacerse básicamente porque yo creo en las policías locales o sea vos tenés tres escalones un escalón que es el de prevención otro que es el de seguridad y otro que es el de investigación la investigación debe ser federal la seguridad y la persecución del delito debe ser estadual debe ser provincial pero la prevención tiene que ser local porque es la policía de cercanía y además porque generás un control cruzado cuando el jefe de calle es controlado por alguien que fue compañero de camada de la misma policía se producen las situaciones de connivencia entonces vos tenés un jefe de calle que tiene un desarmadero en el barrio que tiene en inteligencia o investigación a uno que le avisa che mirá que te están caminando vos tenés que romper esa connivencia y sigo creyendo que es el mejor mecanismo y sigo creyendo que hay que tener policías locales que no significa eliminar las policías estaduales sino que cada uno tenga una disciplina y una materia distintas porque además como el fiscal investiga con una policía que no es la que está en el territorio le da mucha más capacidad de investigación al fiscal esa fue una fuerte diferencia que tuve con Daniel eso fue generando todo un proceso de discusión porque los intendentes planteábamos eso hubo un momento en el que la situación se tensó te voy a contar una anécdota nosotros estuvimos mucho tiempo sin hablar con Cristina mucho tiempo te diría casi cinco años y medio cuando nos volvimos a juntar y te la cuento porque explica en el 2013 explica digamos la ruptura nosotros teníamos la discusión sobre algunas cuestiones vinculadas a la metodología con la que Moreno manejaba el INDEC y algunas cuestiones vinculadas a el tema seguridad y entonces nos volvimos a juntar Cristina me dice ¿por qué nos peleamos nosotros? y entonces le digo bueno porque un día subiste a dar un discurso y me echaste le digo me dijiste que vaya a la elección yo no sí le digo porque en el 2013 ¿cuál es ese? en el 2013 yo digo en un momento el problema no es el modelo son los modales mirá y Cristina ese día en un acto en José C. Paz dice a los que no le gusten los modales que armen su partido y no se enfrenten en elecciones ah ese es mirá es verdad claro ahí ese es el original ese es el original ahí empezó todo un proceso en el medio hubo gente que laburó para evitar que se rompiera tuvimos digamos planteando la primaria o la paso hasta 72 horas antes de hecho Justo se inscribe la lista en la paso mirá pero después digamos no 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 se dio y bueno y pasó lo que pasó y y a partir de ahí digamos empezaron recorridos distintos ¿no? Yo te he escuchado alguna vez igual acá te lo puedo preguntar directamente pero también es cierto o sea no solo hay un proceso de ruptura sino que después te va muy bien o sea hay un periodo donde efectivamente ese armen un partido en las elecciones sucede vos en esa ruptura ganás la recuerdo además y creo recordar que tenés una relectura a veces de ese periodo de como un exceso o de envalentonamiento o de que agarrás y decís fuiste demasiado a fondo de hecho me acuerdo hay algo que me acuerdo patente que es vos llenas un estadio y decís los voy a meter presos y después hablás y ahora y está todo bien ahí en realidad viste que lo que hacen es la edición de dos frases distintas porque yo no le tengo miedo a la corrupción no le tengo miedo digamos los voy a meter presos y juntan con la frase de la cámpora ahí digamos el marco peñismo hace la edición de las dos frases en una en esa cosa de de destruir credibilidad que ellos lo hicieron muy bien muy bien recontra eficaz eso sí ellos digamos hubo un momento que construyeron mucho en el tema redes pero revisa el discurso completo vas a ver que son dos frases distintas mira pero pero si llenamos la cancha de Vélez y la verdad es que habíamos armado una cosa muy potente pero yo entiendo también que de alguna manera algunos en el camino digamos lo que yo principalmente lo que no entendí o lo que me faltó en ese momento poner sobre la mesa era digamos cuál era el riesgo de una eventual división ¿no? digamos qué se ponía en riesgo hay una nota que hace máximo en página 12 por el por mayo del 2014 por ahí donde uso una frase que en ese momento me choqueó y que después digamos cuando nos volvimos a encontrar yo con Máximo además había construido una relación en Olivos digamos en Olivos y en Santa Cruz y en la habitualidad de la relación con Néstor y después como jefe de gabinete muy muy buena Máximo ahí todavía no estaba tan involucrado en lo nacional estaba más en lo local y de alguna manera le dije dijiste esto en mayo del 2014 en página 12 y tenías razón sobre digamos cómo se había dado el proceso político ¿no? o sea hay así hay archivo de notas que a mí me marcaron sí frases momentos cosas si si no aprendes de los golpes y de los errores sos un sonso ¿qué crees que pasó entonces? creo que a veces la dinámica por eso también aprendí a ser más paciente a ser más comprensivo y más tolerante porque a veces la dinámica digamos que va tomando la política te va llevando a envalentonarte en posiciones de las que después es difícil volver y eso cuando uno tiene tanta responsabilidad es un error porque puede terminar lastimando a la gente uno tiene que tener la humildad de saber poner marcha atrás cuando un tema no funciona hablaste un toque de lo que fue el reencuentro con Cristina pero no sé si te escuché alguna vez a vos de primera mano hablar de la recomposición de eso en el medio está el macrismo ¿no? el gobierno al que ya has hecho referencia eso también es interesante porque yo creo que hoy vos debes ser una de las personas más detestadas por Mauricio Macri básicamente su enojo empieza cuando viene la ley de blanqueo nosotros prohibimos que los familiares puedan blanquear dentro de la ley un artículo que propone Felipe Solá dentro del recinto él me llama desde Colombia para pedirme que por favor lo saquemos él tenía el lío de los Panamá el primo el hermano y toda esa venezunda yo le digo que no que no lo íbamos a sacar y a partir de ahí es como que se volvió se volvió personal lo tomó personal yo creo que lo la transparencia en los actos de gobierno no se pone en los carteles de campaña se escriben las leyes y me parece que de alguna manera porque además yo no sé si vos te acordás porque él no solamente digamos plantea eso en la ley después saca un decreto que contradice la ley para autorizar a los familiares a entrar al blanqueo tenían ahí un lío con Gianfranco te voy a contar la historia de ese artículo porque yo la verdad es que ese artículo lo pongo por iniciativa de Axel mirá estábamos yo casi no lo conocía Axel estábamos en una reunión estaba Emilio Monzó Nicolás Mazot Margarita Stolviser Graciela Camaño entró y salió Mario Negri Felipe Solá José Luis Gioja Axel Kicillof y alguien más no me acuerdo éramos nueve estábamos en mi despacho en la Cámara de Diputados y Kicillof me queda sentado al lado y me dice che vos tenés mucho compromiso con esto no le digo la verdad es que creo que es bueno que tengamos mecanismos para activar repatriación de capitales si me dice pero ojo porque ahí hay un tema que es cual le digo me dice no porque están usando esto para meter los familiares y armar entonces le digo Felipe armemos un artículo que prohíba lo de los familiares mirá mirá la fichita infiltrada que escaló después en todo lo demás siempre es más lo debo haber contado alguna vez ya pero pero siempre le digo a Axel que el odio que me tiene Macri se lo debo a él la infiltró desde el origen y en ese proceso también en simultáneo arranca tu reconciliación por así decirlo empezamos a construir una relación después ganamos la votación de ganancias te acordás que el beta si Macri promete que iba a sacar el impuesto a las ganancias asume el gobierno y lo duplica de hecho él llegó con un millón doscientos mil laburantes pagando el impuesto a las ganancias y se va con dos millones cuatrocientos dos millones seiscientos no me acuerdo exactamente con el doble nosotros ganamos una votación por el tema de ganancias en diputados y en el senado y en la beta y ganamos juntos frente al renovador y frente para la victoria contra juntos por el cambio pero bueno en realidad lo que describe es como imaginaban ellos el gobierno cuando se da la reparación histórica nosotros le planteamos que pusieran mucho esfuerzo en la mínima y terminan armando una cosa que hoy todavía tiene impacto en términos de gasto contra PBI porque lo hicieron mal y que además le quitó valor al fondo de garantía y sustentabilidad no sé yo creo que hay como dos miradas una mirada de gobierno para todos y otra mirada de gobierno para algunos y ellos tienen esa cosa de decir somos como una como un sector elegido de la sociedad que tenemos más derechos por eso no quieren más universidades públicas por eso no quieren las becas por eso no quieren las compu para los pibes por eso no quieren que tengamos sistema de subsidio que tengamos una aerolínea de bandera que llegue a las provincias donde no llegan los aviones la revolución de los aviones que en realidad quiero decirte que la revolución de los aviones se dio ahora porque digamos hoy tanto JetSmart como FlyBond tienen el doble de aviones de lo que tenían en el 2019 operando en la Argentina obviamente además aerolíneas creció en frecuencias creció en destino y nos permitió pero bueno ellos son son buenos para el marketing son muy buenos son creativos y además digamos difunden bien y tienen actores que difunden bien en eso son buenos vos tenés ahora también la dificultad que no sé no sé si no es inédito no estoy seguro de ser estar en campaña y ser ministro de economía al mismo tiempo quiero preguntarte por este gobierno también este gobierno yo creo que acumuló una serie de expectativas sobre sí mismo que vos incluso al principio hablaste de un pedido de disculpas además dicho sea de paso pero más que disculpa o no disculpa me interesa también tu lectura de qué pasó porque gubernamentalmente fue qué sé yo desde afuera era desconcertante por momentos la división de funciones mira cuando vos armás un gobierno de coalición las coaliciones se construyen verticalmente no transversalmente porque cuando son construidas transversalmente se diluyen las responsabilidades si vos sos responsable de las jubilaciones sos responsable de las jubilaciones y si no no sos ser un poco sí y un poco no creo que ahí hay en la matriz de asignación de responsabilidades inicial hay un error creo que después en términos de lo macro pasaron dos cosas la pandemia hizo que el miedo a la pérdida de trabajo nos inhabilitara la responsabilidad en la recuperación de empleo y en la recuperación de salarios sobre todo esta cosa de che digamos como como los salarios los está pagando el Estado porque la pandemia los pagó a través de la ATP el Estado y como lo estamos pagando sin tener crédito lo estamos pagando con emisión porque recordemos además que Guzmán tardó un año y medio en la renegociación de los bonos soberanos y con el fondo y en el medio además pagamos intereses para mí digamos eso de alguna manera nos quitó piernas en la negociación y es como que perdimos un tiempo precioso en la recuperación del salario que es uno de los grandes reclamos que tenemos por parte de quienes en el 2019 con mucha esperanza digamos firmaron un contrato de adhesión con nosotros y después me parece que el otro tema es que no supimos contar es lo que te decía al principio Macri dejó un perno de 45.000 palos el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario Internacional a nivel mundial ni a Ucrania para la guerra le dieron esa plata y la anunció en un minuto y medio y nos dejó atados por 13 años o sea vos podías decir no lo peor es que nos dejó un bono a 100 años ese de 5.000 palos nos dejó un perno a 13 años de 45.000 palos y encima ahora dicen vamos a ir a pedir más plata yo no sé si conoces a alguien que se haya convocado una empresa una pyme que se haya convocado pero proceso de quiebra decís la convocatoria que es el remedio previo en el que el juez intenta a través de instrumentos que le da la ley evitar la quiebra de la empresa el acuerdo de Macri con el fondo nos dejó un síndico de nuestra economía la verdad es que no tomar conciencia de eso después vino la pandemia 10 puntos de caída del producto después vino la sequía perdimos el 25% de las exportaciones vos planificás acá que vas a Turismo City y vas a tener 10 publicidades gran empresa y de golpe te llaman el día que arrancaste los contrataste a ellos y te dicen no mirá de 10 vas a tener 7 y media y vos decís no pero pará porque yo calcule el gasto de bueno tenés que empezar a administrar las importaciones tenés que empezar a administrar los pagos y además que la sociedad no sienta en el nivel de actividad la crisis es una tarea súper difícil que además combinada con la tarea de ser candidato es súper súper agotadora pero me parece que vale la pena vale la pena primero porque nosotros le tenemos que devolver la esperanza a aquellos que en el 19 nos votaron y sintieron que no nos alcanzó porque le tenemos que devolver la confianza a aquellos que todos los días invierten y generan trabajo en la Argentina porque tenemos la responsabilidad de cuidar cosas de cuidar las becas de los pibes como te decía antes de cuidar el derecho a la notebook de cuidar al estado invirtiendo en internet para que haya de alguna manera red de fibra en todos lados de cuidar la tasa subsidiada en los créditos para pibes y monotributistas porque eso es aumentar la capacidad instalada de producción y generar más trabajo en la Argentina me parece que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar todo eso de cuidar el programa de medicamentos de los jubilados digamos estos tipos dicen libremente vamos a cortar el programa de medicamentos es el 20% de la canasta del jubilado el programa de medicamentos y dicen libremente que lo van a cortar ya recortaron el 13 alguna vez con lo cual no es que no son capaces de hacerlo ya cambiaron la fórmula una vez me parece que eso nos pone frente a una responsabilidad enorme que la tenemos que cumplir y que yo la tengo que cumplir con alegría y con mucho esfuerzo ¿cómo se compatibiliza o cómo administras incluso la observación yo lo que veo frente a los resultados también gubernamentales que hay vos asumís igual en un momento concreto obviamente pero existe como esta cosa decir lo que no se puede no hablar en la Argentina es de inflación venimos con un acumulado inflacionario que es absolutamente y te diría que caída de ingreso o pérdida de poder adquisitivo más inflación son el desafío más importante que tenemos para los próximos 12 meses ahora vos para hablar de inflación tenés que mirar el estado de tus reservas porque la credibilidad de tu moneda depende de cuánto tenés para respaldarla y nosotros tenemos un problema que es que digamos entre los pagos al fondo y la caída de ingresos por la sequía que es caída de recaudación por un lado porque no no te pagan derechos de exportación pero es sobre todo caída de acumulación de respaldo para tu moneda es digamos esa pérdida de valor de la moneda es lo que de alguna manera te genera un efecto inflacionario el 2024 Argentina va a exportar 13.000 parra 14.000 millones de dólares más en en materia energética que venimos de menos 7 este año ya ahorramos 1900 palos en el primer semestre vamos a estar ahorrando otro tanto en el segundo semestre porque además la terminación del gasoducto fue importante tenés un estimado de 17.000 millones de dólares más de exportaciones porque la sequía termina noviembre ya empieza con una gran cosecha de trigo y además se dio una situación que es que la sequía te generó en términos del suelo una una situación de fertilidad mucho mayor y mucho mejor por acumulación de nutrientes básicamente es el impacto positivo de la sequía no sabía que existía eso ese posequía hay sí porque se van acumulando todo lo lo que de alguna manera fertiliza y fortalece o mineraliza el suelo se va acumulando más en superficie por la sequía y mejora tu rinde y después vas a tener un crecimiento grande porque entran en marcha José María y Taka Taka que son dos emprendimientos mineros que son enormes en la Argentina así que vas a tener en minería más lo que son el crecimiento de los proyectos de litio vas a tener un crecimiento también de 8 o 9 mil millones de dólares respecto de este año eso te va a fortalecer mucho tus reservas y te va a mejorar dos cosas digamos el valor de tu moneda básicamente te va a servir para bajar la inflación pero además el acceso al crédito de la gente porque el otro gran problema es que la pérdida de credibilidad de tu moneda te genera también la pérdida de credibilidad en largo plazo para tener crédito así que me parece que en ese sentido el año que viene va a ser mucho mejor en lo que es digamos el proceso macro relacionado con la inflación en la micro tenemos que seguir trabajando y tenés también otra cosa que quiero entender o sea la pregunto desde creo que realmente desconocimiento técnico porque vos hiciste algo que a mí me llama la atención que es esto de vos le pagaste en parte al FMI con yuanes bueno eso es muy bueno para la economía argentina primero porque para esos que miran todo el tiempo el tema dólar digamos el tener otro regulador del comercio exterior te baja los niveles de riesgo no solo le pagamos al fondo con yuanes sino que estamos hoy comerciando parte de nuestro comercio exterior con yuanes china es el principal exportador exportador digamos argentina su mayor exportador es china o sea nosotros somos el principal china es uno de nuestros dos principales mercados junto con brasil pero nuestro principal origen de importaciones es china entonces tener yuanes primero te habilita a mejorar el flujo de inversiones de ellos segundo te habilita a tener mecanismos que no te presionan sobre las reservas en un momento de estrechez y además nos permite tener un sistema de equilibrios ¿no? de alguna manera en eso tenemos que ser inteligentes los argentinos y aprovechar que estamos en medio de un contexto donde la geopolítica también juega y que digamos nosotros tenemos cosas que la geopolítica necesita y las podemos hacer valer mucho más si es en un momento de menor estrechez y no tenés no hay un no hay un problema porque o sea vos te refinanciás con más préstamo a futuro vos no seguís en algún punto solucionando un presente pero comprometiéndote bueno te voy a poner un ejemplo las condiciones del swap chino son más baratas que las condiciones del fondo ok vas ganando margen de maniobra o sea no solamente vas ganando margen de maniobra para de alguna manera recuperarte en el 2024 sino que además vas ganando margen de maniobra para que no te presionen sobre tus reservas así que eso es importante vos tenés sobre vos siempre pesan las no sé llamarlo acusaciones o diagnósticos pero se habla de que tenés excelentes relaciones con Estados Unidos ¿no? Estados Unidos un país que tengo muchos amigos claro te llevas bien con ese país me llevo bien con funcionarios y dirigentes políticos de ese país que hoy ocupan lugares importantes pero los que conozco hace 20 años ¿cómo eso? ¿cómo empieza eso? ¿cómo los conoces? ¿cómo arranca ese sistema de relaciones? volviendo incluso con lo que hablamos al principio ¿no? que es tenés que inventarlo tenés que hacerlo sí arranca hace muchos años porque nos invitaron primero a unas jornadas que invitaron a dirigentes jóvenes después vinieron y visitaron el país un grupo un momento en el que alguien que después fue importante dan restrepo digamos fue importante en el gobierno de Obama establece vínculo con nosotros en el equipo de Dan Juan González y Ricardo Zúñiga eran colaboradores de Dan y ahí los conozco y después un día fuimos a ver un partido de fútbol en la cancha de Tigre porque los invité a ver fútbol y a comer un asado y nada y así y a Bob Menéndez lo conocí porque me lo presentó digamos gente de el estado de Florida porque nosotros estábamos viendo el tema de tratamiento de agua cuando yo era intendente de Tigre por el tema de los canales del Delta y sobre todo la pista de Remo que no queríamos que fuera la mugre que era y que ahora volvió a ser y queríamos que tuviera digamos la posibilidad yo pude hacer un preolímpico en un momento la había recuperado después la dejaron caer una pena pero pero la verdad es que para nosotros eso es importante el día que dragamos la primera vez la pista nacional de Remo pusimos las dragas a la noche pasó a ver yo soy arrancamos una obra iba a ver la obra era soy medio maníaco del laburo y entonces estaba la draga prendida dos dragas eran y yo escuchaba pa 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 como si hubiera un ametrallador y digo che que es esto me dicen cuando eran todas las botellas que había en el fondo del lecho del río de plástico que cuando la draga pasaba y sacaba la tierra y sacaba las botellas sonaban como un disparo digo para que entendamos además que si no cuidamos el lugar en el que vivimos estamos jodidos viste y bueno y ahí también hice relaciones así conocí a Bob Menéndez que hoy es uno de los tipos tal vez más importantes del congreso de Estados Unidos y así conocí a Gregory Mix son relaciones que uno también tiene que aprender a cuidarlas a cultivarlas cuando los demócratas no eran gobierno pero yo viajé a Estados Unidos los llamaba me tomaba un café con ellos porque en definitiva también es bueno escuchar en que andan unos otros en que en que anda el mundo ¿no? y eso si vas a China por ejemplo como fuiste ahora ¿te lo facturan en China? no, no de hecho digamos el Juan González Chino que digamos es el encargado para América Latina y que y que fue embajador de China en Brasil durante mucho tiempo y conoce bien América Latina nos invitó a cenar no hay una cosa es mucho es todo mucho más profesional y sutil de lo que se imagina sí o sea pero entonces tenés una interpretación también de esas sutilezas o sea se trata de un obvio obvio ¿cómo cómo cómo te dan a entender o sea si vos estás en una cubra asiática ¿cómo decís me parece que me la me la tiró la tiró como agarró los palitos está todo mal no es como agarró los palitos por ahí es nos parece mejor esto que esto es un sistema de sugerencias es un sistema de sugerencias en el que además vos podés o prestar mucha atención o cuando querés cuidar tu autonomía como país prestar poca atención y decir a nosotros nos parece esto ¿no? claro qué increíblemente concreta forma de negociación de soberanía es eso pero es así o sea te hacen una sugerencia y vos decís no yo la veo más por otro lado y ahí no te dicen bueno voy a tener que invadirte digamos entonces porque ya no invaden no ya no estamos en otro tiempo del mundo hoy la guerra es comercial y por eso Argentina tiene un lugar fabuloso en el mundo que viene vos ves potencialidad en esos términos con el enfrentamiento no solo con el enfrentamiento sino con digamos las necesidades que Europa va a tener los próximos 20 años en la demora de todo lo que era el proceso de transición energética vos fíjate que la guerra de Ucrania tiene un gran ganador que es Estados Unidos vendiéndole gas a los europeos ¿no? a través del GNL entonces lo que digo es nosotros tenemos como país vectores de oportunidad lo que tenemos que tener es cabeza y sobre todas las cosas conducta para ir a buscar esos nichos para que a Argentina le vaya bien hay que verlos también esos nichos hay que decir acá hay un sí ahora el tipo digamos vos como presidente hay dos cosas que no podés dejar de mirar la primera es tu proceso de desarrollo digamos como nación y la segunda es la cuestión de la política exterior son los dos temas centrales que tenés que mirar para ser un buen presidente ¿cómo estás de tiempo? ¿cómo estás de emergencias nacionales? digo para seguir no porque tengo tengo al menos dos cosas más que te querías preguntar dos áreas pero no sé si si me dejás ir a atender dos emergencias nacionales y vuelvo y seguimos con dos preguntas más hagamos de paso voy al baño que me estoy pillando dale me parece espectacular pasá y de paso repaso quienes estamos acá también hay cohorte hay ah está tu ah está vino 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 el primogénito vino el del tocayo masa perfecto bueno te doy la bienvenida no te he visto cuando llegaste voy a aprovechar para presentar nuestro equipo de trabajo en este momento lo hacemos en formato intervalo voy a presentar por medio de la presente a Tomás Cislián que lo veo con los dedos extendidos en los controles nuestro productor audiovisual voy a agradecerle también a Agustina Santoro que estaba acá tecleando a toda velocidad para sacar también un lo que llamamos el time cut el time cut lo que la gente utiliza después para sacar referencias recortes maliciosos todo tipo de cosas que quieran hacer para operar contra operar vieron ese tipo de cosas se usa mucho se estila acá así que lo pueden hacer le consultan a Agus cualquier cosa que necesiten Trinidad Rebord también con lo propio con la ayuda de siempre y por supuesto a la Azubus nuestra productora ejecutiva Oriundo Don Torcuato también se lo debería decir eso después va a ser un voto que va a necesitar además para lo que viene ¿qué más les puedo contar? les puedo contar que me puse bastante nervioso con una alarma de auto que Renault no sé si no sé si se escuchaba o si no se escuchaba pero yo estaba como diciendo esto va a durar seis horas más de mínima así que eso me inquietó bastante espero que no haya sido tan molesto no sé qué va a hacer ahora el estimadísimo Sergio Tomás Massa pero nos dejó su dispositivo de despliegue es interesante es un dispositivo interesante es romanticón ¿no? hay una búsqueda ahí de depositario para celulares son detalles detalles que nos van legando por fuera de esto estamos en esto se va a estrenar el seis sí decime cual cosa no seis prueba de las PASO ya son las PASO ya ya pero me parece que hay estoy casi seguro que hay distintos tipos de veda porque hay una veda de actos de gobierno exacto no se refería a veda de de contenido sino veda de actos de gobierno domingo seis va a estar viendo esto bueno esto va a ser el presente del domingo seis también puedo contarle cosas a la gente estoy muy cansado estoy cansado me está costando ir al gimnasio no puedo ir al puto gimnasio es algo que me cuesta mucho realizar además dentro de poco ahora voy a ir para Córdoba también ya cuando salga esto ya voy a haber ido a Córdoba eso es interesante así que ya está ya voy a ver ya voy no la pasé bien la pasé bien la verdad que viste no los cordobeses la venían picando con esto de no va a venir uno a un pituquito a decirnos qué hacer el teatro estaba lleno no sé está bueno está bueno picantearla porque ya te fuiste ya estás seguro de vuelta en territorio pero no la gente de Córdoba espectacular les agradezco la bienvenida ustedes saben ya que estoy eh saben que la primera porción de mi público interesante como foco fueron cordobeses extrañamente como que el primer la primera célula así intensa ¿eh? el núcleo sí sí o sea de los núcleos duros que existieron el de Córdoba fue uno de los primeros como que más allá de los cercanos de acá siempre existió una presencia muy grande así que tengo ganas de ir lo di un pasado tengo ganas de haber ido la pasé bien yendo pero bueno honestamente no hay mucho más así que si quieren si la gente se puede ir podemos también mandar una comitiva querés ir a explorar a ver cómo están de... ¿de agua y eso? agua ¿sabes qué quiero? chancho si me alcanzás un vasito de coca un cocusio no es lo estoy mencionando ¿cómo? sí, sí, sí estamos grabando ¿querés sentarte? ¿querés decir unas palabras? ¿querés saludar? saludar ¿podés saludar? venís también un rato ¿cómo estás papá? ¿cómo estamos? ¿todo bien? todo tranquilo tiene que haber siempre un masa sentado es un requisito que tenemos para el método técnicamente no estamos mintiendo si es método masa además es un buen es un gran punto te diría es un gran punto yo estoy para responder preguntas que no sean de política o de cualquier otro tema del mundo ¿cómo estás vos? vas a contestar vos ahora ¿cómo estás? bien bien estoy bien aparte tengo que agradecerte tu viejo lo dijo explícitamente antes de que haya llegado que hiciste un gran lobby para que él venga a este formato él dijo acá él me insistía yo quería que viniera y si no es verdad es así como funciona la complicidad política o sea en este momento ya estás parte insistí durante dos años un año el año pasado que cuando hablamos nosotros por primera vez sí y nada después hay que insistir después ya está y después como vos creo que vos me dijiste no sé si Iván me dijo no que tiene que hacerlo tiene que hacerlo tiene que hacerlo y dije bueno veamos puede servir para ahora vos me hablaste cuando te preocupaste por si había caído preso uy es verdad es verdad vos me dijiste che gran reflejo quiero agradecer quiero agradecer también de repente vi eso y dije boludo que carajo pasó está todo mal yo te dije no no tranquilo necesitas ayuda en algo claro exacto exacto por eso todo todo buena voluntad todo buena voluntad siempre con vos siempre pero no no la verdad me asusté un poquito o sea de repente vi eso entro a twitter twitter estaba repleto de eso dije o es verdad y está en un quilombo o es mentira y me comí el peor garpe de mi vida soy un pelotudo importante no 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 eras un pelotudo importante era realmente un chiste completamente fuera de escala no entonces soy un pelotudo importante no 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 en absoluto cuando llegaste no te vi llegar estaba desde cuando mira te voy a buscar el mensaje a ver ¿cuánto tiempo vamos? imaginate mira que le dije a Iván estoy a 5 y 33 no estaba a 5 y me pone ¿bajo? sí lo tuve 10 minutos esperando a mí y me pone una cuadra me dijiste HDP venís marcha atrás esquivando los árboles para que para que la gente lo tenga en cuenta también y aprovecho para saludarlo y agradecerle Iván es el africano el africano Yagroski ¿vos sabías que es africano? no sabía que es africano nació en Mozambique eh sí te estoy cogiendo no pero pero en ascendencia africana ¿en serio? sí 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 lo cual lo hace africano fue le quedó el africano digamos sí sí fue niño soldado después en Bahía Blanca combatió ahí con milicias congolesas no es el africano el africano Yagroski que se debe haber estado acá también al principio se quedó me dijo que me tengo que ir me mostró el mapita del Uber y se fue de repente desapareció no escapó es misterioso el africano es sigiloso yo a veces que ya le quiero dejar de preguntar ciertas cosas está haciendo lo correcto y me da un poquito de miedo sí 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 es sigiloso el africano un día cae con una cosa otro día cae con otra mirá eso ya son acusaciones acusaciones lineales sí me gusta sabés que está mirando me gusta mucho el setup ¿te gusta? está muy lindo lo fuimos construyendo porque aparte podría ser tranquilamente una pared de ladrillos y es una pared de ladrillos pero con cosas arriba que le hace quedar un poquito más linda exactamente está bueno está bueno hay algo muy loco que aprovecho para hablar con vos que creo que nunca sucedió en el método en este momento que es que si comparás el primero que grabamos acá porque estas luces realmente son las que nos puso Photo Experience que son hermosas tenés una iluminación del recarajo ¿qué vas a hacer? ¡ay buenísima! sí 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 pará hacemos esto hacemos esto pará ponelas de ahora uy pará no esta era la primera luz ¿así? ¿cómo se ve la cámara? ¿cómo da la cámara? se volvió un poco crazy pero vean ¿sí? ¿así? ¿así era el primer setup? ¿así? en un estado de oscuridad total así grabamos el método antes y uno no lo puede creer en ese momento te parecía relativamente normal era más tenebroso digamos claro la idea era como darle más suspenso más misterio es que bro creo que el de no sé si es el de Maslatón o uno que es particularmente oscuro vos lo ves y estamos hablando en una cueva o sea es una charla en las tinieblas que tranquilamente puede ser con Carlos Maslatón una charla en las cuevas es otro formato es otro formato que también estaría bien venía a charlar en la cueva básicamente ¿cómo estamos ahí? te mandaron de representante ¿hay problemas de orden internacional? sí siempre por las dudas es esto siempre ante cualquier cosa tengo el sticker no sé si te lo mandé ¿hay sticker de StatoDoc? la de stickers mirá yo uso estos dos nomás son los los primordiales cuando está todo muy ok y cuando está todo ok mirá ya te lo mandé ya los tenés ya los tengo los tenés ay viste mi foto sí estamos bien de eso igual también quería hablar así que nos queda sí a ver qué me dice y es una gran charla esa es un tema ¿no? aparte hay cada una esa es divertida esa es para contar bueno tenés que aprovecharla vos tengo que aprovecharla sobre todo por tu fanatismo voy a sí sí exactamente hay que hay que hablarlo voy a preguntarlo a cualquiera que no va a ser la misma pregunta por eso quiero saber ¿sabés lo que me sorprendió esto boludo? ¿qué? que apretes el cosito y que tiras algo que ni es paraguayo eso ah sí te reemplacé resolvimos dice que se va a quedar vamos hablando de economía política olvídate de venir a vuelta espero que los conflictos internacionales estén solucionados no internacional no hay ninguno son todos domésticos bien perfecto eh Sergio me quedan dos áreas más eh una es proyecto de país y la otra es Juan Román Riquelme ¿cuál te parece más importante? eh la que quieras pero pero creo que eh elegí vos el hijo el hijo el hijo no te quiero preguntar algo que de vuelta es es una es algo que he escuchado y jamás he podido corroborar que es eh que tenés una buena relación de ahí de Don Torcuato de tomar de tomar mates hasta altas horas de la madrugada la gente escribe que hay un protocolo la gente escribe que hay un proceso eh mediado por los mates que se extiende en la nocturnidad y vos no te puedes levantar hasta que el mate no se acaba digamos en realidad eh a ver nosotros construimos con Román una relación muy linda hace muchos muchos años muchos Román valoró mucho el cuerpo a cuerpo a ver Román tiene todo lo que tiene a nivel internacional y a nivel personal pero él sigue muy eh comprometido con su barrio con su historia y él valoró mucho muchas de las cosas que hicimos en su barrio y cuando yo construí 16 polideportivos uno muy cerquita del barrio donde él nació y que para los pibitos que podían ir a la pileta gratis a tener un profe y todo eso digamos era un cambio en su vida porque después del colegio tenían un lugar para no estar en la calle viste yo creo que es re importante que los pibes tengan un lugar de contención donde donde de alguna manera no queden expensas o tirados en la calle y y por eso hice en cada barrio un polideportivo todos con su pileta aclimatizada para que los pibes hagan natación todos con su zoom los pibes pueden hacer taekwondo lo que se te ocurra y y él valoró mucho el el vínculo con la gente del barrio a partir de ahí construimos una relación después empezamos que asado va que mate viene yo además tengo Javi García estuvo mucho tiempo en Tigre y con él también pegué una muy buena relación personal más allá de lo porque es arquero y yo juego al arco en el fútbol ¿ah sí? sí una psicología particular el arquero sí es de lo único el caña siempre caña fue técnico de Tigre fue el técnico que nos dio el ascenso a primera y decía cuando le preguntaban Sergio entiende de fútbol decía es arquero claro claro y con Román construí una relación muy muy buena y y bueno y empezamos que yo iba a comer asado con la banda de Torcuato y con él y él venía a casa y qué sé yo y el mito este de los mates hasta la madrugada es porque una noche me llama me dice che termino una cena y paso a tomar un mate y como a las cuatro y media de la mañana mi hija baja a buscar agua en la heladera y nos encuentra a mí a Román tomando mate y dice che qué horario random ustedes para juntarse y tomar mate así que pero sí tengo le tengo mucho respeto porque Román nunca dejó de ser quien es digamos para muchos es Riquel el ídolo el del goleador el del fútbol pero él sigue siendo Román de Torcuato para la gente de Torcuato y eso eso me parece que habla muy muy bien de él muy bien de él como persona y construimos una relación muy linda digamos más allá de que él hace su laburo y tiene su actividad y yo tengo la mía pero pero sí un sábado me acuerdo que vino a casa a ponerle a las 2 de la tarde y se quedó como hasta las 9 de la noche tomando mate y estábamos Malena y yo y Malena era la primera vez que estaba mucho tiempo con Román y cuando se fue me dijo conozco poca gente tan inteligente como este tipo mirá que tiene Malena conoció mucha gente es un pibe muy inteligente y muy muy noble tiene digamos sus características personales pero pero es es Román de Torcuato para para los que lo conocen en su esencia ¿no? después obviamente sabe que vive en un mundo en el que hay arribistas los que se acercan todo eso lo tiene muy muy claro y lo tiene claro de chiquito desde chico para vos es eso porque también es alguien que construyó un proyecto de poder digamos o sea un proyecto de poder de club futbolístico yo creo que Román ama a boca y entonces no lo piensa en términos de poder lo piensa en términos de pasión no lo vive como una cosa de poder mirá para nada él siente que puede hacer cosas que le sirvan a boca y y quiere mucho a boca y y además te describe y te cuenta anécdotas sobre todo del paso de Macri por boca que lo describen que te describen a un tipo de barrio frente a un poderoso ¿no? Claro lindo hermoso te iba a preguntar la otra es la otra gran área y con esto ya te libero y los libero también el conjunto de la corte no realmente creo que hay pocas posibilidades de hablar con alguien que tenga en su horizonte inmediato un universo de responsabilidades inimaginables o sea ya lo tenés ahora pero hay otras posibilidades por delante sos el primer sos el primer candidato a presidente que viene acá lo cual nos quita que puedan venir otros me parece que no podría no preguntarte sobre proyecto de país más allá de tu visión creo que tu visión la has venido dando pero cuando a vos te preguntan ¿por qué querés ser presidente? tiene una dimensión personal y tiene una dimensión de modelo me imagino o creo ¿por qué querés ser presidente? porque creo que la Argentina puede ser ese país del que hablamos hace un rato porque creo que Argentina le puede vender al mundo proteína con valor agregado teniendo trabajo de calidad para su gente porque creo que la Argentina tiene en el capital humano que es el talento de los argentinos una enorme posibilidad de transformarse en uno de los pedacitos del cerebro del mundo porque creo que nuestra dimensión federal nos permite tener un país que puede competir desde Ushuaia a la Quiaca en diferentes demandas a nivel global que lo hacen un país súper súper demandado a nivel global si tenemos la capacidad nosotros de defender lo nuestro por lo que te decía antes porque tiene energía solar porque tiene energía eólica porque tiene energía fósil porque tiene en términos minerales todos los minerales que necesita el mundo porque tiene digamos el 25% de la producción de las proteínas que el mundo demanda en un mundo en el que la discusión sobre el hambre y la discusión sobre la seguridad alimentaria va a ser el tema de los próximos 10 años porque además tenemos un país que todavía puede crecer mucho porque somos el octavo país del mundo en tamaño pero todavía no tenemos la densidad poblacional que podemos tener porque nos falta conectarnos y la falta de conectividad terrestre ferroviaria aérea y de internet hace que a veces no tengamos desarrollo en los lugares que podríamos tener más desarrollo porque creo que además tenemos una riqueza ictícola que otros países no tienen y que de alguna manera en un mundo donde la proteína animal y vegetal son un jugador tenemos para jugar y para jugar bien porque somos un país donde porque somos un país resiliente somos un país que la crisis y las crisis no nos llevaron puestos nos hicieron más fuerte y eso hace que en el mundo cuando hay experiencias de crisis empresas en crisis u organismos que tienen que analizar situaciones de crisis estén buscándonos a los argentinos creo que la Argentina es un país enorme y que si tenemos la capacidad yo no creo eso que somos un país fracasado en todo caso lo que tenemos que tener es la capacidad de elegir 20 años recorrer un camino de desarrollo industrial de generación de trabajo formal de ponerle mucha guita a la educación porque en la educación está nuestro futuro en un mundo en el que la inteligencia artificial va a requerir que haya quienes piensen para darle contenido a todo lo que viene en el cambio en el mundo del trabajo porque somos un país que tiene mucho recurso y que lo tenemos que transformar en riqueza que derrame nuestra gente y no que se acumule en cuatro vivos y con el escenario con el escenario actual en el cual yo veo es mi opinión o sea vos sondeas algo no voy a caer en encuestas y lo que sea pero vos ves un escenario en el cual hay el famoso corrimiento a la derecha que se le dice yo creo que vamos a ganar porque Argentina no va a volver para atrás Argentina de la crisis va a salir para adelante como sale siempre como salió después del 2001 va a salir para adelante y va a salir pensando en el futuro y no volviendo al pasado nunca para atrás está la salida porque para atrás digamos están las experiencias fracasadas que además generan mucho dolor perfecto bueno Sergio por mi parte estamos bien te agradezco por haberme acá gracias a ustedes y le agradezco a Tomás que me insistió un año y medio para que venga porque la verdad la pasé muy bien la pasaste bien sí y me permite contar cosas que a veces no tenés la oportunidad de contar cuando no tenés tiempo cuando viste que hay esa cosa mucho de reduccionismo y de búsqueda del título fácil así que ahí está jodiendo Tomás ¿qué haría sin vos? hace 18 años que me lo pregunto ¿qué haría sin vos? pero bueno la verdad es que gracias por la oportunidad te voy a dejar de regalo estos en teoría somos Malena y yo ah mirá eso estábamos observando antes es para apoyar es para apoyar el celular y para que puedas estar online vos también cuando haces el programa buenísimo agradezco entonces lo único que vas a tener que convivir con Malena y conmigo mientras haces el programa perfecto es una presencia entonces que estará omnipresente acá está bien ahí está esa es para el reality el que tienen que hacer ahí intrafamiliar no de ninguna manera Moria lo puede armar Moria con el pad no hay unos personajes ahí que sale lindo así que bueno gracias no por favor gracias a vos agradezco a la gente que está mirando ya agradecí a nuestro equipo de trabajo cosa que reitero una vez más agradezco a Corta creo que no me olvido absolutamente de nadie y con esto sin más nos retiramos y se va se va se va se va se va me dice Tommy cuando no estamos más listo